Buenas noches señoras y señores. Era cuestión de vigilar a una hija. Los una familia adinerada, decente y distinguida de Nueva York. Nada bien la historia de los Hambleton que explicase la conducta de Sue. Miembro menor del clan. Emergió de su niñez con un capricho. Prefería el lado tosco de la vida. Detestaba la faz pulida. A lo largo de la semana, desde el lunes, estamos observando todas las noticias culturales. Es decir, los hits, por decirlo de alguna forma. Premios, momentos, descubrimientos inéditos, personajes que están en primera plana, perteneciendo al mundo de la cultura. Y hacemos como una especie de mezcla divertida entre esa actualidad y otras cosas. Libros que han aparecido, obras de teatro que hemos visto, películas que han gustado. Y ya a los contertulios les envío el viernes, esa termomix de noticias que ellos van a ir comentando aquí en vivo y en directo. O sea que es un observatorio de noticias culturales, pero con chispa. Pues nada, contaros en primer lugar que James Natsway ha sido galardonado con el Princesa de Asturias de Comunicación y Manidades en 2016. ¿Cómo que ibanidades? Ah, humanidades. Humanidades, no te enteras, David. ¿Ibanidades? Humanidades. Ah, humanidades. Bueno, pues guerras, conflictos y la miseria de la sociedad han sido su objetivo. Este fotoperiodista estadounidense le impresionaron las imágenes de la guerra de Vietnam y los movimientos en pro de los derechos de los negros en Estados Unidos. O sea, el humor en el programa es vertebral. La vida sin humor no se entiende. O sea, hay que salpimentarlo todo con buen rollo, porque tú imagínate, yo que sé, pues un Vargas Llosa que presenta una novela, pero alguna chispa tiene que tener algún personaje, periodistas en la novela incluso, que te da pie para hacer un comentario que enganche al oyente, que de eso se trata. Es que ya la tribuna de Sánchez Dragó está muy apolillada. Un poquito más. Yo no sé, estoy de acuerdo con eso, pero yo personalmente, y lo digo a actitud personal, esta gente no me causa ninguna simpatía. ¡Oh! No me causa porque... Pero que son fotoperiodistas. Se juegan la vida. Se juegan la vida, pero a mí una persona que tiene esa insensibilidad personalmente ni me cae bien ni la querría hacer camino. Pero bueno, yo soy fotoperiodista, mírame. ¿Qué vas a hacer conmigo? Pero los cirujanos también cuando operan no pueden perder el pulso. Los cirujanos sin su labor... Marusa Garcés es fotoperiodista, te hace unas fotos que sales en el hola en la portada. No personalizo, quiero decir... No puede ser. No puede ser esto, David, me estoy indignando muchísimo. Es indignante esto. Es indignante. Es indignante. Este concretamente no lo conozco personalmente, por supuesto, y tampoco conozco su obra, ¿eh? Pero si es... No, pero yo estoy estudiando la... Pero entonces, ¿qué es eso? Estoy estudiando la figura genérica de ese tipo de personajes, que suelen ser migocéntricos, además, y suelen ser como que son lobos de estos. ¿Lobos? Son héroes. Son héroes. Son lobos solitarios. Me repelen un poco, la verdad. Ari, defiende a este hombre. Realmente son héroes. Son héroes. Ya nos estamos en torno a 40, en grupos de 6 e incluso 7. Si fuese por ellos, habría más. Y luego tenemos un equipo de redacción de cálculo entre 8 y 10 redactores. Así que... Mucha gente. Medio centenar de personas, así como quien no quiera cosa. Se trae una noticia... Oye, querido, que es que llevamos 10 minutos con esta noticia. Un segundo, pero ¿qué es lo que hiere la sensibilidad del espectador? Dice, el ver la realidad, eso le hiere la sensibilidad. ¿Sabes qué te voy a decir una cosa? Porque él, a sí mismo, se tapa su propia realidad. Oculta su propia realidad. Marina Cascón es fan tuyo. Que lo sepas. El Supremo reconoce el derecho de los autores a cobrar por préstamo en bibliotecas públicas. El Tribunal Supremo ha reconocido este viernes el derecho de remuneración de los autores por los préstamos de sus obras en establecimientos públicos como son las bibliotecas. Yo me uno a la recomendación de la película. Todo es color de Gonzalo García Pelayo. Estuve ayer en el estreno... No vas a leer un poema ahora, ¿no, guapo? No, no, no. La recomiendo vivamente también la película esta. Fernando Sánchez Pintado, que casi nos lee un poema a Antonio Nieto. Venga, ataca. Un titular, un titular que tenemos esperando a nuestro invitado al otro del teléfono. Con tu permiso, voy a dar dos titulares. Dos titulares. Todos los viernes, el marcapáginas invita a una cita con el mundo de la cultura, el cine, la literatura, el teatro, la música, la buena música, de 10 a 12 de la noche. Y por si fuera poco y si alguien se lo ha perdido, los sábados de 7 a 9. Es que no hay otra opción a esas horas, en ninguna cadena, solo en Capital Radio. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de tertulia, de amores y balazos, pasión y violencia en la ficción, con Miguel Ángel de Larco. Muy buenas noches. Buenas noches. Guillermo Balmori, buenas noches. Buenas noches. Él siempre es un hombre fatal, ya lo sabe. Fatalísimo. Antonino Nieto. Buenas noches. Oye, ¿por qué no nos lees un poema ahora que falta un minuto? Es una broma, es una broma. Javier Rivero, buenas noches. Buenas noches y hasta dentro de dos, tres años. ¿Pero cómo? ¿Has visto? De verdad, qué personaje. Tienes que venir más, hombre. Fernando Sánchez Pintado. Buenas noches y gracias. Que seas bueno o fatal o lo que tú quieras. Lo que uno puede... Que es poco. Bueno, en Siete Días volvemos aquí en Capital Radio. Miki Garay en los controles de sonido. Marusa Garcés y Marina Cascón en la producción y redacción. Se despide David Felipe Arranz y el próximo...